¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, Reymond sigue y suma ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos Reymond! ¡Te hará un campeón! ¡Ey! ¡Qué onda soy! Seguimos aquí en Inazuma Eleven 3 Ahora vamos a enfrentarnos al equipo de Argentina Así que pues, vamos allá Vamos a ver cómo se la rifa Argentina Porque supuestamente Argentina es un equipo con bastante defensa O sea, aquí en Inazuma tiene bastante defensa Y debemos recordar que por trampas o embrujos No tenemos al Mark, Jude, Stanford y Caleb O sea que tenemos a 4 jugadores titulares menos Y uno de ellos es el portero O sea, aunque tenemos a un buen portero que es Darren De todos modos, hay que tomarlo en cuenta Ahí está Sean Que recordemos que se le asimó la pierna Y que por eso no puede estar en el torneo Sí, eso Eso es el padre Axel Y todos se emocionan porque va a empezar el partido Aquí viene el equipo argentino Sí Creo que es Torres El líder del equipo argentino Si no me equivoco Creo que sí O TV es algo así Pero no lo vamos a rifar sin nuestros jugadores Y de hecho, creo que tampoco es el entrenador O sea, ninguno de los dos entrenadores está O sea, vamos a jugar nosotros sin capitán Sin titulares Sin entrenador Sí, mira, aquí está el entrenador Que fue citado ahí por la organización O sea, del fútbol internacional Pero que nunca se presentaron Así que todo parece que alguien quiere que perdamos Alguien nos está poniendo el pie O sea, ven que somos Buenísimos Y nos quieren poner el pie Pero no nos vamos a dejar Les vamos a demostrar que sí podemos Y que Darren LeChance Puede Ya, se llama Torres Sí, es Torres Nilo ¿Ves? Darren Acuérdense que Darren estuvo entrenando Junto con los demás novatos del primer año Para hacer una nueva super técnica Una técnica original Y que no le haya copiado al Mark Evans Así que pues Van a tener que meterlo Y van a tener que rifársela Así que vengamos Vamos para allá El estadio es el El estadio de Gato Montés Alias Los Linces Wildcats Como High School Musical Y Natsuma Japón vs El Imperio ¡Ting! ¡Ting! Aquí está la formación Darren Metí a unos cuantos jugadores de los míos Porque Obviamente no se podía, ¿no? O sea, como me quitaron cuatro jugadores titulares Tenía la oportunidad de meter a cuatro jugadores míos Y lo aproveché para meterlo Y ahí me van a robar la bola Como siempre, ¿no? Dándonos desventaja Uno No manches No podemos recuperar Ya sé que no podemos recuperar la bola Todos Presión, presión Este Super técnica Uy, la había recuperado Me la quitó ¿Qué pedo? El muro, el muro, el muro, el muro Vamos, el muro El muro Darren, yo confío en ti, Darren Yo sé que tú puedes Así es que vamos a ver Sí, tú puedes detenerlo, Darren Ah Es un tiro normal Sí, pues Darren Darren Manos infinitas, Darren Sí No van a llegar a tiempo Pues sí, vamos a enseñarles nuestro fútbol Sí, Darren No volverán a notar otra vez Enséñale tu nueva técnica Cuando no puedes ganar te da miedo Ay, yo puedo hacerlo Puedo dar miedo Vamos a ver si es cierto, Darren Ahora hay que llevarnos a todo el equipo Otra vez Ah Pero este es morenito Creo que no podemos defenderlo Así es que Ni hicimos técnicas ni nada Porque parece que Sí No podemos detenerlo Es parte de la historia ¿Verdad por si las dudas? Parece que no Vamos, Darren Manos infinitas Hellfire Boom Fuego infernal Esta vez lo detendré Sí, el... Algo de cerrador Bla, bla, bla Remembranzas del pasado Saca todo el mal que hay en ti Mano demoníaca Creo que en español latino se llama mano titánica Lo detuve Creo que sí, Darren Finalmente lo detuviste Darren ha aprendido a la mano demoníaca Ahora pues hay que anotar gol Ay, güey, le llegó el pase a esta Vamos, corre, 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 Axel Corre, Axel Rebasa, rebasa Como que ya se supone así Mical de fuego, ¿no? Los SS argentinos Llegan, llega Presión, presión Escáner Escáner de defensa Número 3 Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a usar las manos infinitas Manos Otra vez juego con Ferdal Me la voy a rifar usando las manos infinitas Campo torbillino, campo torbillino Qué bueno, porque no creo que lo podía detener Sin que le bajara el poder Así que ya con el sin Con la bajada de poder Yo creo que sí lo detenemos con las manos infinitas G2 Me da miedo ¿Por qué ya ves anotaré? Claro que no, hijo de tu pinche madre Como ya sacó el demonio que tiene en él Pues ya se volvió malo Sigan pasándolo, sigan pasando la bola Vamos a ver Y ya Así que vengase, vengase Pásase el axel, pángase el axel Pásase el axel O tira También puedes tirar si quieres, Javier Ah, ya no hay manera de que se la pueda pasar axel Es que no quería tirar, se la quería poner axel Millón de manos Vamos, sí podemos empatarlo, sí podemos empatarlo Ahí pasa el axel Abanico gigante Sí, ahí sí le llega el axel Ojojojojo Abanico gigante Ahí te va axel Tira Hopfoster Vamos a mostrarle Han aprendido que Ah, no, se llaman toda la energía Y parece que hemos aprendido Fuego total Y es de larga distancia Animación Esa madre es imparable No, no es mala que puede tener eso Goal Oh, es un gola Así dijeron Si, todo está hecho Ahora solo tenemos que anotar otro más ¿Qué? O sea, ¿qué pasa entonces? Entonces, ¿qué? ¿Perdimos? ¿No perdimos o sí? Ahí dice que perdimos Empatamos, ¿no? Ahí dice que perdimos ¿Qué pedo? Yo le iba anotando goles Y luego Tenían la técnica Y todo el rollo ¿Cómo que perdimos? Pobre Pobre Darren Lechens Va a tener un trauma Porque no pudo ayudar A sus amigos Parece que el entrenador Parece que el entrenador Hillman Está enfermo Del corazón Como Goku Va a venir Trunks Y le va a dar una medicina Y aquí están Estos son los que están haciendo trampa Que no nos dejan ir Porque querían que Se acabara el partido Y perdiéramos Pero yo creo que empatamos ¿No? Según yo empatamos O sea, no ganamos Pero empatamos ¿No? Ahí está Mira El Ray Dark Mr. T Labrando con Con ese malvado Otra vez A mí no me engañan Él debe ser uno de los De los mandamás De la FIFA Digo, de la Del Fútbol Frontier Internacional Ya llegaron Ya cuando se acabó el partido No, pues fíjate Que perdimos Capitán ¿Cómo que perdieron? ¿Sí? ¿Perdimos? Me estoy encabronado El marca Está bien La culpa fue de nosotros Por ir a ayudarle A aquel vato A completar su equipo O sea, le ayudamos Para que nos gane O sea Le dimos un mejor equipo Hubiéramos dejado Que Mr. D Pusiera el equipo D Y lo hubiéramos ganado Con todos los jugadores De nosotros Pero ya al mínimo Tenemos el respeto ¿No? El respeto Que es lo importante Del Torres De Ah, no, si es cierto Ustedes se la rifaron Son chidos Y el respeto también Del Bianchi De Ah, no, pues Gracias por ayudarnos Este, cuando jueguen con nosotros Me voy a dejar ganar Ay, sí Tú Ajá Y pues ya Creo que eso es todo Por el episodio de hoy Espero les haya gustado Recuerden comentar Dejar like Y nos vemos Al ra Ay, mira Son los del futuro Son los malos Creo que ya van a atacar No entiendo por qué Si pueden dejar en el tiempo No nos atacan de una vez Pero bueno Mejor para nosotros Porque ahorita no teníamos A Asendomamoru Bueno, eso es todo Por la parte de hoy Espero les haya gustado Dejen like, comenten Y nos vemos Al rato Oh, espera En el próximo capítulo Jugaremos contra Shichinose Alias Eric Claro que sí Él es muy chido Y espero jugar contra él Y ganarle Porque es de Estados Unidos El próximo partido El despertar del Pegaso Siempre quiero despertar todo Bueno, pues Eso es todo Al rato Bye